Buenas tardes, vamos a dar inicio a la sesión de los miércoles. Estamos en el Hospital de Ortopedia Victoria de la Fuente de Narváez, en el servicio de ortopedia mixta. Son unidades médicas de alta especialidad y cada miércoles hemos estado presentando diferentes tipos de tópicos de la ortopedia. En este caso vamos a hablar sobre un tema muy interesante de ortopedia periátrica, que es la anulciación congénita de la cadera. Para ello les invitamos a un médico especialista de aquí de nuestra unidad, el doctor Toledo, que hizo su residencia médica en este hospital de Maldanada de las Salinas y posteriormente hizo el adiestramiento en el Hospital Raines de la Ciudad de México y actualmente es médico adscrito de ortopedia mixta. Doctor, si nos hace usted el favor. Gracias. Bueno, buenas tardes. Quiero hacer una reflexión antes de empezar con el tema propiamente. es una frase latina, una vocución latina, que dice, máxima de vetur, cuero reverencia, que quiere decir, el niño nos merece el mayor de los respetos. Entonces, los pacientes periátricos son muy especiales en su trato y debemos de adaptarnos a las condiciones de cada paciente para poder dar su tratamiento adecuado. El tema será tratar de displace el desarrollo de la cadera. Este tema es muy extenso, es muy ambicioso tratar de cubrirlo en escasos 30 minutos, 40 minutos que podamos tener aquí. Vamos a hablar un poquito de las generalidades y nos iremos tratando de detener un poco más en lo que causa más controversia. Vamos a empezar por decir que la displace y el desarrollo de la cadera se ha constituido en un problema de salud en México. No hay una estadística como tal, pero el Instituto Nacional de Salud Pública lo cataloga como la primera causa de hospitalización en ortopedia pediátrica. Se habla de una incidencia aproximada de 2 a 6 en cada mil nacimientos. Es una patología que predomina en las niñas, se menciona en algunas series que predomina 5 a 1 con referencia respecto a los varones, 4 a 1. Tiene un predominio por lateralidad izquierda, la cadera izquierda se afecta en el 60% de los casos, es bilateral en un 20% de los casos, afecta a la cadera derecha en 20% de los casos y tiene factores genéticos y factores étnicos. Hay algunas poblaciones que en la manera por arropar a sus bebés se ven con mayor frecuencia. Según Juan y Davis, en cuanto a qué riesgo tienen de padecer la displasia de cadera los niños cuando son padres sanos y uno de sus hijos es afectado, se dice que hasta un 6% puede repetir, puede ocurrir nuevamente una displasia de cadera. Un 12% si está afectado a alguno de los padres y aparte uno de los hijos y hasta un 36% si se encuentran las dos situaciones. Entonces aquí habría que saber y empezar a contar si está afectado a uno, si está afectado a dos y si también la madre es portadora, pues eso irá sumándose al final. A mí me gusta pensar que la displasia de cadera es una condición ortopédica de matices. No es una sola condición, no es estática, es una situación dinámica. Ocurre en el nacimiento, pero podemos encontrarlo en edades ya de niños ambulatorios y esto es porque se nos pasa el diagnóstico, porque no se hace el tamizaje adecuado o porque simplemente el desconocimiento de la patología hace que con bastante frecuencia, niños en edad ambulatoria aún tengan sin diagnosticar y obviamente sin tratar la displasia de la cadera. Entonces así como esto pudiera ser rojo, pues es un rojo más tenue y se va agravando. Es del desarrollo precisamente por eso, porque es más, entre el más pequeño, pues el pronóstico para un niño pequeño es mejor que a un niño que ya está en una edad ambulatoria, a un niño que ya tiene 7 u 8 años y que literalmente ya se subieron a ese tren. Aquí tenemos que ejemplificar la misma escala de matices, todas son displasia de caderas, aquí un poquito de displasia o pudiera incluso pasar por una cadera normal. Aquí un poquito de retraso en la aparición del núcleo de dosificación secundario que nos supone una displasia de cadera y ciertamente el tizia cetabular un poquito displásico. Aquí ya bastante obvio la displasia, aquí ya una cadera lusada, lateralizada completamente y acá bueno, es una cadera que está lusada y que ha tenido una migración próxima importante. Entonces, el matiz va aumentando en cuanto a la edad y en cuanto a la gravedad. Ahí por parte se le atribuye el término de displasia congénita. El problema de situarlo como congénito es hablar de una patología que ya está presente al nacimiento y se ha constatado que muchas veces el niño al nacimiento puede tener solo una inestabilidad de la cadera y la luxación venir después. Exactamente en qué momento se llene la luxación no está bien claro. La luxación congénita de cadera es un término que después un médico cirujano de Napoleón, Tupuy Tren, agrega a esta patología. Hasta después de 1989, con ya el respaldo de la Academia Americana de Ortopedia, la Academia Americana de Ortopedia Pediátrica de los Estados Unidos y la Asociación Americana de Pediatría, respaldan el término de displasia del desarrollo de la cadera. Embriológicamente, el acetábulo y la cadera vienen del mismo origen del mesenquimatoso, son las mismas células primordiales. Su formación empieza en la semana 7 y se concluye en la semana 11. Entonces, en teoría y de manera hipotética, lo más temprano que una cadera puede llegar a luxarse es a la semana 11 del desarrollo. Luego del nacimiento, este desarrollo continúa de manera interdependiente. Eso es importante y no debemos de perderlo de vista. aquí tenemos la imagen, el acetábulo, esta casita. Esto que se ve en flechas negras sería la parte más cartilaginosa y que no se ve en la radiografía, obviamente, esto sería el hueso. Y esta es la cabeza femoral, que obviamente es cartilaginosa en este momento. No hay ocificación todavía. Se ha tomado boga últimamente para tratar de entender cómo se dan estos problemas del desarrollo a buscar la etiología genética. Entonces, los genes involucrados en el desarrollo y crecimiento y adecuado desarrollo morfológico en las extremidades son los genes Hox. Durante la tercera semana del desarrollo embrionario, aparece un ensanchamiento apenas en el embrión. A la cuarta semana, cuando el embrión apenas mide 3 o 6 milímetros, pocos días después de aparecer el esbozo de la extremidad superior, en frente de la somita quinta lumbar y primer sacro, aparece el esbozo de los miembros pélvicos. Cuando el embrión mide de 6 a 9 milímetros, la cresta apical epidermal que mantiene el crecimiento de la extremidad aparece. Si esta cresta se retira en este momento, la extremidad no crece. Este es el responsable de que este crecimiento se vaya a dar. Al término de la cuarta semana, y estamos hablando en etapas muy tempranas, cuando apenas, incluso algunas madres no sabrán que están embarazadas aún, ya se distinguen tres regiones. Seuópodo para la parte de la cadera, el estilópodo para la parte de la pierna, y autólogo para la parte del pie. Estos genes expresados, y es importante saber esto, están en secuencia, pero es en secuencia temporal y topográfica, y son campos sucesivos que se embargan. Es decir, conforme va avanzando el desarrollo embrionario y conforme el sitio del embrión, estos genes se expresan. Para la extremidad inferior, los responsables se ha verificado que es el HoxC10, HoxC11, este gen X1 para la morfología, y el WNT8C para el crecimiento de las extremidades. Esta es una cadena embrionaria, una imagen en donde vemos nuevamente la cabeza femoral, el acetábulo, esto es cuando une ese embrión. La imagen anterior era cuando llegara un poquito más adelante. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico es clínico, y lo vamos a sustentar en el diagnóstico de imagen, pero el diagnóstico debe ser clínico. Por ejemplo, en la Universidad de Malmo, donde Von Rosen hizo prácticamente todos sus estudios y sus artículos, él personalmente...